¡Hola chicos! ¿Qué tal? Aquí es Antonio Montalbán. El día de hoy voy a hablarles de una estrategia para ganar masa muscular rápidamente. Esta estrategia es indispensable, es decir, sí o sí debes aplicarla para ganar masa muscular de forma rápida. El detalle es que probablemente ustedes ya han escuchado hablar al respecto, pero aún no le están aplicando, pues no comprendieron la gran importancia de su aplicación. Pero eso va a cambiar a partir del día de hoy, cuando termines de ver este video. Lo mejor de todo es que es muy fácil su aplicación e incorporación a tu estilo de vida. De lo que estoy hablando es de elevar tu consumo de agua. Como ya lo sabes, el agua es el elemento más abundante que hay en tu cuerpo, un 80% aproximadamente. Y también es el más importante para la vida después del oxígeno. Tú podés sobrevivir sin comer varias semanas, pero sin agua estarías en cuestión de días. Diciendo esto, ahora sí vamos a hablar de la estrecha relación entre el agua y de tu propósito de ganar masa muscular de forma rápida. Así que empecemos de una vez. Como primer punto, debes saber que tus músculos son 70% agua. Sí, 70%. Esa es suficiente razón para mantenerte hidratado todo el tiempo. Como segundo punto, es que está demostrado que si estás un tantito deshidratado, tu fuerza va a disminuir. Y como ya lo sabes, para hacerte musculoso cada vez, debes volverte más fuerte cada vez. Así que está de más de decirlo que debes consumir bastante agua. Tercero, un requisito para que tus músculos crezcan es que debes estar hidratado. Tus músculos no van a crecer si estás deshidratado. Con deshidratado no me estoy refiriendo a que llevas un día o más sin tomar agua muerto de sed. Si no, me refiero, y esto citando un dicho en el fisiculturismo, es que si sientes sed, ya estás deshidratado. Como cuarto y último punto, está lo referente a que el agua es vital para la digestión, el transporte y la absorción de los nutrientes que consumes. A estas alturas, tú ya debes saber la gran importancia que tiene la alimentación para obtener una gran musculatura. En uno de mis videos hablo al respecto, está con el título Claves Indispensables, lo puedes ver en mi canal. Así que a partir de ahora debes enfocarte en tu consumo de agua para tener una excelente digestión y una buena nutrición. Con estas razones que te acabo de dar, estarás más consciente respecto a tu consumo de agua, para lograr una musculatura impresionante. Pero ahora la pregunta que te estarás haciendo es, ¿cuánta agua debo consumir? Te lo voy a poner bien simple. Para empezar, toma 3 litros de agua todos los días. Una recomendación muy útil que te puedo dar, es que tú lo pongas en un recipiente o botella con la medida que vas a tomar todos los días. Para tu conocimiento, aquellas personas que ya tienen un cuerpo impresionante, ya sean los de fines o los de fisiculturismo, toman de 6 a 7 litros de agua todos los días. Así que ten paciencia, por ahora enfócate en esos 3 litros y poco a poco vas a ir aumentando gradualmente tu consumo de agua. Probablemente al inicio vas a ir varias veces al baño, pero descuida, con el tiempo tu cuerpo se va a acostumbrar y ya no va a ser ningún problema eso. Excelente entonces, de eso trato el video de hoy. Si deseas estar al tanto de los videos que están colgando semana a semana sobre ganar músculo, suscríbete en el botón de arriba. Bueno chicos, tengo que irme con mi pata, con el que está grabando, ok, dos nenos que nos están esperando. Chao. Chao.